Tenemos casos relevantes el día sábado 12 de noviembre, choque a objeto fijo, ornato público a un poste de luz. El hecho se suscita ahora 0530 aproximadamente en la avenida 9 de febrero, esquina 27 de mayo. El conductor es trasladado juntamente con el vehículo a las oficinas de tránsito, a la dirección de accidentes, quienes realizan la investigación. Según las primeras investigaciones realizadas, el conductor se dirigía con dirección de sudeste a noreste, llegando a perder el control del motorizado, posterior chocar a un poste de luz. En el lugar se registraron daños materiales y no así daños personales. El conductor es sometido a la prueba de alfotés, dando como resultado positivo al mismo. El caso es derivado a conocimiento del Ministerio Público, donde se encuentra en proceso de investigación. Tenemos otro caso relevante, de la misma manera colisión por alcance. Ya se trata de un motorizado de dos ruedas, el día sábado 12 de noviembre a horas 22.30 aproximadamente. En lugar del hecho, avenida Bolivia, Altura Barraca y Carpintería Majo. El conductor 1, este protagonizado por el conductor, quien se dirigía con dirección de oeste a este, llegando a colisionar con el conductor 2. A consecuencia del hecho, se registraron daños personales en el conductor 2, quien es auxiliado en el vehículo de emergencia de la policía, es decir, bomberos. Fue derivado al hospital Roberto Galindo, donde él se encuentra diagnosticado con el policontuso. De este hecho, también se encuentra en proceso de investigación. El caso relevante que tenemos es el día domingo, el día de ayer, domingo 13 de noviembre a horas 04.20 aproximadamente, lugar del hecho, avenida Pando, rotonda Altura 27 de Mayo. Domicilio, ya del conductor, bueno, a horas 04 aproximadamente, se suscitó el hecho de tránsito, choque a objeto fijo. Domicilio, en realidad se choca con un domicilio protagonizado por el conductor, quien se dirigía con dirección de noroeste a su oeste, llegando a perder el control de su motorizado, registrándose daños materiales. El conductor se retira del lugar, del hecho, y bueno, es decir, se da la fuga.